Saludos hermanos en Cristo y María. El Ministerio de Música Acapela y Daí estará realizando audiciones para mujeres que tengan la habilidad de hacer armonía o acompañamiento y la disponibilidad de cantar como solista. Si reúnes estos requisitos, envíanos un corto video cantando a capela a través de WhatsApp y al final del mismo indicándonos qué tipo de acompañamiento o armonía sabes hacer. Los números son los siguientes 787-217-1743 con Dalimar, 787-375-2006 con Damaris o al 787-718-6845 con esta servidora Jessica. Tienes hasta el 6 de febrero para enviarnos la audición. Anímate y acompáñanos a la vara Jesús a través de la música a capela. Te esperamos.